Pregúntale a la noche si él es mejor que yo Si en cada madrugada te abriga con su voz Pregúntale si a veces cuando él te hace el amor Pero sientes que en tu cama contigo ahí estoy yo Pregúntale a la noche si él besa como yo Si te has equivocado con esta decisión Pregúntale mi llanto, pregúntale en cuestión Si el hombre que tú quieres te ama como yo Pregúntale a la noche si he buscado otras caricias O si he probado un beso en esta amarga decepción Pregúntale si el hombre que hoy te calma tus angustias Le late tan intenso como a mí su corazón Pregúntale a la noche si puedes volver conmigo Y te responderá que aquí te espera un gran amor Pregúntale a la noche si he dejado de pensarte Pregúntale si él es mejor que yo Pregúntale a la noche si él besa como yo Si te has equivocado con esta decisión Pregúntale mi llanto, pregúntale en cuestión Si el hombre que tú quieres te ama como yo Pregúntale a la noche si he buscado otras caricias O si he probado un beso en esta amarga decepción Pregúntale si el hombre que hoy te calma tus angustias Pregúntale si él es mejor que yo Pregúntale si es mejor que yo Pregúntale a la noche si él te abraza como yo Si te llena de caricias que enciendan tu pasión Pregúntale si es mejor que yo Si es mejor que yo Si en cada beso que te das te pone a soñar Si en cada palabra que dice te hace vibrar ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Pregúntale si es mejor que yo Pregúntale si es mejor que yo Si es mejor que yo Si he dejado de pensarte Y dejar de imaginarte Pregúntale a tu corazón Si siente igual que yo Él no es mejor que yo Tiene un corazón Él no es mejor que yo Que sienta igual que yo